Con más de 130 millones de ventas en la época pre-smartphone, el Motorola Razr V3, lanzado en 2004, fue el dispositivo con diseño tipo almeja o tipo concha, sí, el nombre yo no se lo he puesto, más vendido de toda la historia. Y aprovechando ese gran éxito histórico y también el auge de los smartphones plegables, el nuevo Motorola Razr V4 va a ser el primer smartphone plegable de Motorola y parece que lo va a hacer bastante pronto. Lo mejor, ya tenemos todas las características, incluyendo el diseño, el hardware y quizás lo más interesante, su método, su mecanismo plegable y el precio que va a tener. Y no lo dice cualquiera, lo ha confirmado XDA Developers y The Wall Street Journal, así que sí, temas muy serios, que si quieres saberlo todo al completo, te pido que te quedes porque empezamos. Pues sí, según parece, Motorola está a punto de lanzar su smartphone plegable y está bastante más cerca de lo que nos esperamos. Lo que haría pasar de la historia, que era más o menos de esta manera, a ser de la siguiente, un smartphone con exactamente el mismo concepto, pero que esta vez todo es pantalla y el cuerpo es completamente plegable. Para poder tener una experiencia muy portable, muy cómoda, el bolsillo y la mano que no pesa ni molesta nada y después poder abrirlo y tener en un espacio muy reducido una pantalla igual de grande que todas las demás. Así que según parece, esta podría ser una de las soluciones más ingeniosas en el mundo de los smartphones plegables y también os digo, es la más barata que existe hasta la fecha. Lo más importante, si querés saber todo este tipo de noticias de tus smartphones y mucho más, podrías suscribirte a este canal que es completamente gratis y así no te pierdes ninguna noticia de smartphones como la que tenemos en el día de hoy. Y bueno, sé que todos queréis saber cuánto va a costar y qué características va a llevar, así que no me enrollo nada más, vamos a conocerlo. Empezaremos por el apartado del diseño y es que se han filtrado los siguientes esquemas de la construcción de este smartphone que pasados a unos conceptos 3D, que se verían bastante mejor, nos hacen mostrar un smartphone con un frontal muy curioso. Y hablamos de frontal cuando está plegado, ya que tendríamos dos pantallas, una muy pequeña delante de un tamaño completamente desconocido, aunque somos conocedores de las resoluciones que este pequeño panel sería de 800x600 píxeles. Una resolución bastante, bastante justita, pero que serviría esta pantalla solamente para tareas muy sencillas. Por ejemplo, ver notificaciones y leer un WhatsApp rápido sin tener que entrar en la aplicación, pequeñas alertas, también mostrar la hora como es normal y diferentes interacciones con Google Assistant, lo que sería desde luego bastante útil que con un supervistazo sin perder mucho tiempo puedas hacer tantas cosas tan rápido, cosa que veo realmente bien, es como si fuera el Always On Display 2.0, mejorado. Y una vez abierto, daría lugar a una pantalla bastante normalita, de 6.2 pulgadas, con una resolución muy extraña, de 2142 píxeles de alto por 876 de ancho, una resolución que está entre medias del HD y el Full HD. Así que si bien no va a ser mala, destaca que no es muy llamativa, al menos en cuanto a los números. Según parece, este panel va a ser AMOLED para que fuera posible el hecho de poder plegarse, de poder ser flexible. Por lo demás, también sería, como dije antes, bastante más barato que sus competidores, de Huawei o de Samsung, porque es un smartphone plegable, pero de gama media, ya que de procesador montaría el Qualcomm Snapdragon 710 junto a la gráfica Atenu 616, que aunque sí, es gama media, la verdad es que da un rendimiento más que suficiente. Y habría dos versiones, contaríamos con una de 4 GB de memoria RAM y una superior de 6, con 64 o 128 de almacenamiento interno. Así que sí, de primeras, un smartphone muy normalito en cuanto a la gama media, pero eso sí, con un buen rendimiento. Y en cuanto a las cámaras, no sabemos nada, solamente que tendremos una cámara que estaría en la parte delantera, es decir, la que se ve cuando está completamente plegada. Para hacerte un selfie utilizarías esa cámara con la pequeña pantalla que aparece al estar plegado y como cámara principal simplemente lo despliegas y verás en la pantalla ya grande y desplegada la fotografía normal, lo que haría en este smartphone también tener un selfie realmente bueno. Por último, hablaremos de la batería que sería bastante justita, de unos 2730 mAh, cosa que está, bueno, quizás puede ser un poquito justo por el nivel de pantalla que tiene, pero siendo poco más que HD y estando la opción de plegarse y no plegarse en un tamaño muy pequeño, entiendo que será una batería suficiente y ya está. Y diréis, vale, genial, me parece bien un gama media plegable, que bien que sea un smartphone más barato y plegable, poder llevar esta tecnología a más personas. ¿Y cuánto costará? Pues bien, según Wall Street Journal, el precio que tendría es nada más y nada menos que 1.500 dólares. Así que es cierto, está por debajo de los casi 2.000 que te piden por el Galaxy Fold y también pues cerca de los 3.000 que te presenta Huawei por su Mate X. Así que a ver, no está del todo caro, cuesta la mitad casi que el de Huawei, pero es enormemente caro, hay muchas personas que no pagarían esto. Ahora, comentaba ya las características, qué puede hacer, qué no, yo debo decir que hace algo muy extraño, porque los smartphones actualmente plegables, como el de Samsung, el de Huawei, te llevan un tamaño de smartphone normal cuando están plegados. Cuando están plegados, la pantera del X o del Fold son un tamaño normal y corriente, con más o menos marcos, pero normal, que en el día a día no tenéis la diferencia. Y cuando se está desplegando, la experiencia es aún mayor y permite una experiencia multimedia, de multitarea, también mucho mejor. Lleva la experiencia smartphone al siguiente nivel. Aquí sería lo contrario, cuando está completamente plegado, no es casi ni un smartphone, es como un smartwatch. Hacen lo mismo, notificaciones, pequeños mensajes, Google Assistant y ya está. Y cuando lo estás desplegando, tienes un smartphone normal y corriente. Al desplegarlo, no te ofrece nada extra ni nada diferente. Me parece muy curioso. Lo que hace es llevar tu smartphone normal y corriente a una experiencia que puedas plegar y llevar con solo unos dedos de tu mano. Para muchas personas esto puede ser una tontería, porque es lo que digo, es plegable, pero no aporta nada nuevo. Para mí, creo que es la mejor opción que se me ha ocurrido. Yo personalmente no necesito la gran pantalla del Galaxy Fold o del Mate X, porque en mi día a día, con el uso de mi smartphone, tengo más que suficiente. No quiero nada extra a esto. En cambio, este Motorola te ofrece eso mismo. Cuando no te haga falta, llevas en tu bolsillo un smartphone de unos centímetros y ya está súper delgado, que en este tamaño podría caber y meter en el bolsillo y olvidarte de él, siendo mucho más cómodo y tener así una gran pantalla. Porque una vez desplegado, tiene 6.2 pulgadas, que no es lo más grande. Pero, a ver, creo que es el único smartphone plegable que no parece un gran armatoste que te llevas en el bolsillo y sea incómodo. Todo lo contrario. Es el más pequeño. Es el más justo. Si bien no es el más llamativo, ni quizás el más útil, porque hace exactamente lo mismo, es cuestión de comodidad. El de Galaxy Fold o el Huawei Mate X son lo contrario. Un smartphone con experiencia plus, un smartphone 2.0, por así llamarlo, este sería todo lo contrario. Un smartphone 1.0 que se tiene que desplegar para ser normal. Pero me parece, de todas, la opción. Si bien menos novedosa, con menos características extra. De hecho, como digo, no tiene ninguna porque es idéntico al smartphone de hoy. Solo que se pliega para ser más pequeño y ya está. Pero es la más cómoda. Viendo esto, ¿qué pensáis? ¿Os gusta? ¿Preferís este? ¿O preferís el concepto de Samsung o el de Huawei? Lo que sea, ponérmelo en los comentarios. ¿Te ha gustado el vídeo? Dejame un buen like para apoyarme. Y ahí queremos subir este tipo de vídeos día tras día. Puedes seguirme en todas las redes sociales que tienes en la descripción, que son Twitter, Instagram y Facebook. Y por supuesto, si no quieres perderte nada, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.